El Colegio Indígena de Rey Corré estará recibiendo matrícula para estudiar el curso lectivo 2021, que será del 7 al 18 de diciembre de 8 de la mañana a 12 de mediodía en sus instalaciones. Esta institución educativa ofrece a sus estudiantes una serie de beneficios como, por ejemplo, sus amplias y modernas instalaciones, para que estén en un ambiente confortable, rodeado de un contexto natural y cultural excepcional. Cuenta con servicio de transporte para todas las rutas con personal capacitado, guía incluido que acompaña durante el viaje diario de ida y regreso. Para cuidar la sana alimentación, dispone de un amplio salón comedor, en donde se atiende con rigurosidad las indicaciones que brindan los profesionales en nutrición, y se prepara bajo los más altos estándares de higiene y medidas sanitarias. Este colegio indígena de Rey Corré facilita a sus estudiantes giras académicas visitando lugares de interés formativo. Para atender la parte recreativa y de habilidades artísticas, la institución posee grupos de teatro, talleres y grupos de baile y coreografías con personal altamente capacitado. En cuanto a la parte socioeconómica de cada estudiante, la institución gestiona una beca según sus necesidades. Se brinda el inglés conversacional y se imparten clases de idioma indígena brunca para fortalecer la identidad cultural de la comunidad. Posee una zona verde decorada con esferas precolombinas y ranchos indígenas. Además, cuenta con un museo comunitario. Y como si fuera poco, esa institución cuenta con una moderna sala de cómputo y personal capacitado. Cada estudiante tiene a su nombre una computadora para atender sus necesidades tecnológicas. Para cuidar por la salud de todos los estudiantes y del personal, cuentan con suficientes accesorios y modernos equipos preventivos ante el COVID-19. Y si el curso lectivo continúa a distancia, este colegio indígena posee un personal docente preparado para seguir cumpliendo con los trabajos virtuales.